¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cuántos sois? Cuatro. Bueno, pues espérate porque tengo que quitar esto entonces. Es que me han instalado una cámara de seguridad hoy y no sé si la puedo mover esto o qué, tío. ¿Que va a hacer un recortaje? No, no, que va, es de... por las noches. Trabajo por las noches y eso. O sea que esto va... tiene que ir aquí. Fue acá para adelante, pero me ha dicho que después vamos un par de días y... y a ver. Lo único... Bueno, los niños sí que tienen que ir montados. O sea, encima de una persona, ¿eh? ¿Sí? Sí, por eso. Mejor. Porque como no se les puede poner el cinturón... Tío, de verdad. Qué p*** de pañazo los p*** de niños, tío, ¿eh? Pero, tío, los padres, tío... O sea, me iba la niña pegando patadas en el... en el respaldo, tío. Y los padres no son capaces de decirle oye, tío, para de poner aquí los pies en el asiento, ¿sabes? Que estás en un taxi, que no estás en... en tu p*** de casa, ¿sabes? Y la niña ahora igual también, con los pies... sentada con los pies encima, tío. Y quería llevar al niño pequeño tú ahí sin cinturón ni nada, tío. Pero esta gente...